Los malaguistas me han dado con todo, a Rafa también, ¿verdad Rafa? Te dieron ahí con todo. No, bueno, yo ya llevo varios días. Sí, no, bueno. Desde que les dije que era el único equipo que tenía un jeque pobre. Bueno, increíble. Fíjate que, además de lo del jeque pobre, lo de la situación de que somos ahora el chiringuito de América, nos ponen unos. ¿Ah, sí? Sí, porque somos muy mal informados y que somos quién sabe qué, que no tengo ni puta idea de lo que hablas del Málaga. Somos de los clubes más saneados, dice Antonio Núñez, que su desinferencia y poco respeto al Málaga me abruma. O sea, bueno, yo no puedo ir a Andalucía, ya nunca andan a Andalucía. La Costa del Cielo, que tanto quiero, además. O sea, que no hay los salvadoreños, no me importa, pero en el Málaga sí. La Costa del Cielo, perdiste unas buenas vacaciones. Cuando menos tienen un grupo de gente muy activa en Twitter, unos cuantos también hay que decirlo, y sí se ven que están muy clavados con el equipo, por eso yo creo que lo que tienen mejor el club, pues esos a sus aficionados, eso creo que no hay ninguna. Tienen un buen estadio también, pero pues de que han tenido problemas y que el equipo ha ido a la baja, después también de muchos años, como decía Berlanga hoy, de apreños financieros y lo que sea, pues eso es una realidad, pero bueno. O sea, esa idea de que los llevara Berlanga a Málaga TV, no, yo no creo que ya vayamos a Málaga TV.